Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía, instructor del curso de análisis y diseño de edificaciones utilizando los software ETAPSAS 2000 y SAFE. Este video está hecho con la finalidad de promocionar dicho curso y de una vez aclarar los componentes y cómo se va a hacer el esquema de trabajo de dicho curso, ya que hay muchas dudas acerca de los softwares y de quiénes son usuarios de algunos de ellos, se preguntan cómo en un tiempo tan corto vamos a evaluar estos softwares o cómo vamos a empezar a capacitar desde un nivel básico a medio las personas que hacen este curso. Cabe resaltar que estos tres softwares son de la misma casa matriz Compute and Structure, lo que hace que la interfaz sea similar. Uno de los softwares más conocidos es el SAP 2000, que es el primer software utilizado en todo y cada una de las grandes estructuras que se han hecho actualmente. La casa CSI ha caracterizado el software SAP 2000 como uno de los principales softwares a nivel estructural y lo ha posicionado a nivel mundial con respecto a su especialización. Pero este es un software que es muy potente y con el cual se puede hacer muchas cosas. Muchas cosas. Lo que pasa es que ya tiene que ajustarse al mismo dependiendo de los requerimientos. Ahora tenemos ingenieros estructurales que podemos usar el software SAP 2000 para casi todo, pero dentro de la misma rama hay personas que se especializan en edificaciones o en elementos finitos, diseños de diseños de conexiones. Entonces la empresa CSI, pensando esto, ha perfeccionado unos softwares especializados para cada rama. Es allí de donde sale y nace el ETAPAS, que es un software que va a estar dirigido y enfocado especialmente a lo que son estructuras de edificaciones, permitiéndonos establecer parámetros más directos como por ejemplo desplazamiento de derivas. Ya no se está hablando de componentes X, Y y Z, sino que también hablamos de X, Y y niveles, permitiendo realizar modelos de una manera mucho más rápida y eficaz. Eso sin dejar de paso que el ETAPAS trae consigo un módulo especial para lo que es el modelado de edificaciones en concreto para la realización de edificios con muros cortantes. Trae una herramienta especial para eso. Además, también tenemos el SAFE, que es una herramienta específicamente desarrollada para lo que es los sistemas de fundaciones basados en el método del elemento finito. Ahora, las personas que trabajan en ETAPAS pueden exportar directamente a SAFE igual que con el SAF 2000 para lo que es el desarrollo del sistema de fundación, permitiendo que esta interfaz sea mucho más rápida. Y con esto, parámetros como el punzonado, el asentamiento y los esfuerzos directos del suelo son mucho más fáciles sacar de estos software. Ahora, este curso de análisis y diseño de edificaciones nosotros los vamos a desarrollar de la siguiente manera. Vamos a estar trabajando con todas las ventanas e interfaz. Básicamente del ETAPAS, debido a que este es uno de los software que van a ser más utilizados por el común de los ingenieros debido a que este tipo de trabajo es el más común. Ahora, nosotros vamos a trabajar en todas estas interfaces, lo que es el desarrollo del modelo definiendo materiales, secciones, diafragmas, tipos de carga, hacer lo que es el modelado, y vamos a hacer los análisis correspondiente, ya sea para estructuras en concreto armado, como estructuras en acero estructural. Ahora, nuestro curso va a estar desarrollado precisamente en la utilización de este software. Pero, todas las aplicaciones que tengamos aplicadas en el ETAPS 2013 van a estar idénticas en el SAT 2000. Entonces, uno de los objetivos principales de nuestro curso es enseñar al usuario cuándo y cómo utilizar uno u otro software. Evidentemente, a medida que la persona vaya desarrollando sus capacidades, podrá escoger uno u otro de acuerdo a sus capacidades y necesidades. Bueno, no queda más por decir, sino que visite nuestra página en Facebook, Manuel Vicente Guielinares FP, y allí puede encontrar mayor información sobre este y otro de nuestros cursos. Gracias.